Un hueco en el Caribe es un proyecto que financia a la comunidad europea y que busca desarrollar emprendimientos a un lado y otro de la isla española. Con este trabajo de Oscar Rullón se despide esta edición de Jornada Extra, nos encontramos de nuevo ya en diciembre. La historia empieza a cambiar. Los resultados de la experiencia de emprendimiento social en el Hueco Caribe son medibles con elocuentes testimonios de jóvenes dominicanos y haitianos. Ahora ellos son testigos de que las buenas prácticas de emprendimiento social son una eficiente herramienta para contribuir a superar la pobreza, generar riqueza social y promover el desarrollo humano. FDT, nos citamos y escribimos un proyecto sobre el Mule Maia, para que nos acompañe en el Hueco Caribe. Generando empleos y producción de alimentos. Entonces, por todos los problemas que nos identificamos, nos necesitamos que nos implantemos en la zona. Fomentando la educación y el conocimiento. A partir de los proyectos, la población está disponible para que nos acompañe en la escuela. La experiencia en el Hueco Caribe también impulsa el desarrollo compartido y la integración a ambos lados de la frontera. Entre los dominicanos, también se reconoce que el empuje del Hueco Caribe construye muchas historias diferentes. Normalmente, nosotros como jóvenes no tenemos mucho apoyo de empresas o industrias que quieran fortalecer el emprendimiento en República Dominicana. Sin ustedes, hoy, tal vez mi proyecto no es lo que se ha convertido hoy, que es un proyecto que está impactando cientos y cientos de personas. O sea, que de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros hemos aprendido a desarrollar mejor nuestro proyecto y nuestra idea, crecer un poquito más y desarrollar mejor el proyecto. Este proceso ha sido enriquecedor para el proyecto que estamos desarrollando, que se llama City of All. Y esperemos iniciativas como esta puedan seguir sucediendo para los soñadores, emprendedores sociales que estamos en República Dominicana tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella. Luego de esto y de todo este incubamiento que nos han proporcionado aquí, la historia es diferente. La experiencia del Hueco Caribe y el dominio del concepto incubación de emprendimiento social ha marcado un antes y un después en las vidas de las personas y las comunidades donde llegan. El programa Intercambios del Hueco Caribe fue financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Plus, la ONG de Cibes Mundi, la Diputación de Burgos y Fundación Oxígeno, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, Banco de Reservas y Fundación Tropigaz de la República Dominicana y ejecutado por las ONG, Centro de Desarrollo Sostenible y MIPROS. Desarrollo Sostenible y MIPROS Caribe 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 y MIPROS